No me he aventurado a ofrecerme respetos a su majestad imperial, mi espapadero. Os ruego que cuando tengáis ocasión se la expreséis así. Quedarme tan inconsolable en los últimos días de mi misma... ...no, no, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Existen tantos? Estoy buscando un regalo. ¿Se puede saber para quién? Para mi novio. Ya sabes dónde queda. Sí. Sí, a mí me encantan los japoneses, pero... A él no le gustan. Dice que están demasiado a moda. ¿Lo tenés? Hay una traducción, el francés, de Galán. ¿El fondo? Segunda... Gracias. 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 No, no tuve suerte. Ve a ver si le he comprado un perfume. Bueno, volví cuando quieras. Gracias. Chau. ¿Dónde la tenés? ¿Eh? ¿Dónde la tenés? Me la asustaste. Disculpame. ¿Qué? ¿Qué cosa? Dejame salir. Dejame el libro. ¡Abrime! ¡No, dime! Tranquilízate. Levantá la persona. Voy a llamar a alguien. Te voy a pedir ayuda. Devolveme el libro y te vas. Además, tengo la lista de los que te apunté llevando. Y yo dejé que te lleves bien no sé por qué. Sé por qué. ¿Eh? Tengo cámara de seguridad. ¿Sabes? Ahí. 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 Hay pruebas. No se me acabó. Devolveme el libro. ¿Vas? ¿Qué más? No. No. Pero no es terrible. No. No. Levanta la vida. ¿Qué más? No, no. Te lo sabía. Sí. No te lo sabía. Bueno, porque yo me pasaré. Lo hemos sido verdadero de la persona que yo드�ra. Irán. ¿Cómo te llamas? Ana